Salimos 13 motos de The Magic Ahora yo le doy la versión de los hechos. Un borracho se rodó desde la montaña. Hizo como una especie de avalanche y tumbó el polvo. Sigue mi día a día en Instagram y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda activar la campanita. Cerca de Bogotá nos encontramos con el otro grupo. Si hay alguien que necesita ir corriendo porque lo quiere esperar el resto del grupo, entonces avisa. Les cuento que la idea era llegar a acampar, pero el cansancio nos ganó. Además en la noche estuvo lloviendo, entonces decidimos buscar un hotel económico y pasar la noche allí. Vamos a cambiar las pastas de freno porque salí sin revisar y ya me las comí todas. No, que escarra. Estás en las puras laminitas. Nuevas, este es el grosor, así se ven. Y así estaban las viejas. Ya no había nada de material comestible para el freno. Usando la moto de tendedero. Rechando el calor del motor para que se seque la ropa. Y secando los guantes. No, que escurrimos al menos más. No, 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 las concos 3 orejas. No, no, la estuvo. No, no, la estuvo. No, 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 ya se veía la cola. ¡Suscríbete al canal! Mira la descripción para más detalles.